Si crees que tu pareja tiene trastorno de la personalidad narcisista, este es el vídeo que debes de ver. Te voy a mostrar cuáles son las 5 claves para manejar a una persona que tiene ese trastorno y cómo tú puedes mantenerte balanceada durante todo este proceso. Porque no es fácil, no es sencillo, y seguramente para llegar a este punto han tenido que ocurrir miles de desafíos. Y aquí estás buscando una salida que te dé un poquito de aire, porque lo que ocurre es que al principio un narcisista te muestra todo aquello que quieres ver. Love Bombing te corteja, te premia, te regala piropos, te demuestra una gran confianza. Y es lo que tienen, que cuando tú conoces a un perfecto desconocido, tú no sabes su estatus social, económico, tú no sabes qué tal tratan las demás personas, cómo se cuida o cómo cuida a los demás, lo que sabes es lo que proyecta. Y como aparentemente es perfecto, te lo terminaste creyendo, lo acoplaste a tu vida y cuando ya te tenía en un bolsillo, sacó su verdadera cara. Lo que estabas viendo era solo superficialmente, pero luego te dijo realmente cómo él operaba. Y eso ha derivado en falta de autoestima, en no saber cómo poner límites, en que te abrumes cuando quieras transmitir cuál es tu percepción sobre la situación, porque solo importa su verdad y eso tiene que acabar. Porque de tanto moldarte a esa persona, te has ido perdiendo. Y lo que queremos es que te reencuentres. Y estas cinco claves te van a solucionar esa situación que tanto te está costando. Clave número uno, cuando un narcisista no puede convencerte, no te preocupes, va a tratar de confundirte. Cualquier pequeño tema lo va a tratar como algo inmenso, gigante. Te va a hacer un problema de ello. De tal manera en la que tú vas a agotar toda tu energía y él va a seguir a flote. Porque tiene la capacidad y la resistencia cultivada en el tiempo. Es diferente a ti. Piensa, siente, opera y busca cosas distintas, por lo que no trates de razonar. Cuanto más trates de jugar a su juego, más te vas a agotar. Son vampiros emocionales. Y ten por seguro que lo que para ti es una solución, para él es una potencial amenaza. Porque cuanto mejor tú te encuentres, vas a generarle más resistencia a sus ideas. Clave número dos, su círculo es su círculo. Y lo sé, has compartido momentos muy bellos con personas que te han conquistado el alma. Pero las personas narcisistas tienen una virtud magnética de persuasión. No puedes competir contra eso. Normalmente se enfocan mucho en el trabajo y en la economía. Para poder florecer. Y eso, socialmente, se admira, se respeta y se agradece. Es una cuestión de virtud a la hora de la manipulación. Va a querer triangular. Se va a querer poner como la víctima. Va a decir cosas o connotaciones negativas de ti para posteriormente en un evento social pincharte hasta que estalles y reafirmar el punto que ha comentado previamente. No te metas dentro de esa dinámica y trata de trabajar relaciones sociales que sean en exclusiva cosa tuya. Porque de lo contrario, siempre vas a estar lidiando con personas que van a querer hacer de buen samaritano sin saber que están siendo víctimas de una manipulación muy fina. Clave número 3. Acéptalo de una vez. Están luchando con un muro de hormigón. No se trata de lo que tú hagas. No se trata de quién tú seas o de cuánto tú valgas. No tiene nada que ver con eso. Es la otra persona quien está retratando con su comportamiento su sistema operativo. Lo que sí es cierto es que tú tienes ciertas necesidades emocionales. De la misma manera que tienes necesidad de respirar, de comer o dormir para poder sobrevivir. Y esas necesidades emocionales tienes que cubrirlas. Pero no con las personas con las que socialmente se corresponde que debes de satisfacerlas. Ya sea tu pareja, ya sea tu padre, ya sea tu madre, ya sea tu hermano, quien sea. Si tiene un trastorno de la persona narcisista, hay un peligro constante. Y tus necesidades emocionales, cúbrelo de cualquier forma y manera donde no impliques a esa persona narcisista. Cuídate emocionalmente y así te va a ser mucho más fácil aceptarlo. Porque las personas que no aceptan una realidad innegable son aquellas que tienen la necesidad de sentir lo que ellos mismos no se están dando por otros medios y otras vías. Clave número 4. Mentalidad fija y centrada. Que conozcas muy muy bien cuáles son tus límites y sepas verbalizarlos asertivamente. Que sepas cuál es la solución ideal de aquello que vas a hablar o pactar. Y que bajo ningún contexto o circunstancia te dejes meter en temas de conversación donde no hay un diálogo y donde no quieres platicar de lo que sucedió, pasó o debería de suceder de ahora en adelante. A ti lo que te interesa es aquello que tú has dialogado previamente contigo. Necesitas mantenerte estable emocionalmente. Y para eso tienes que ser cuanto más breve mejor. De lo contrario, todo lo que digas de más puede llegar a ser utilizado en tu contra. Y te va a terminar manipulando. Te vas a terminar drenando. Sé breve, ve al grano, no cedas de ahí y si puedes decirlo en público donde haya otras personas que puedan escucharlo y reafirmarte como testigo, mucho mejor. Clave número 5. Lo importante, lo realmente importante, es tu integridad emocional, tu bienestar. Así que actúa desde la calma, autocuídate, tu balance debe ser aquello en lo que te tienes que fijar de manera constante. Es muy fácil que la vida se convierta en una montaña rusa emocional cuando existe una persona tóxica en tu vida. Así que si no cuidas tú de ti, nadie lo hará por ti. Hazlo y ya verás como las cosas de repente se pueden llegar a relativizar porque no te vas a inmiscuir en cosas que realmente no te importan o que te van a generar demasiada pérdida de energía. Si tienes que enfocarte en algo, que sea en algo que sea importante para ti. Y lo que te corresponde a ti, no se lo comentes a una persona narcisista porque sabes que de alguna u otra forma lo va a utilizar en tu contra. Dicho eso, coméntame qué te ha parecido. ¿Qué experiencia has tenido con una persona que tiene trastorno de la persona narcisista? ¿Qué es lo que te impide abandonar esa relación? He encontrado casos donde existen hijos de por medio, donde son los padres, las madres, los hermanos. Ahí cuando hay lazos de sangre es complicado y aún así uno tiene que aprender a cómo lidiarlo. Por eso, dentro de este canal no evaluamos tanto qué es lo que pasa en el exterior, sino cómo podemos enfrentar aquello que nos hace fricción. Porque el secreto no está en lo que te pasa, sino en qué haces con aquello que te pasa. Y si quieres tener más contenido como este, dale a la campanita, suscríbete a este canal y coméntame cómo puedo aportarte más valor. ¡Gracias! ¡Gracias!